Dime tus deseos, mami, que yo te los cumplo Quiero compartir contigo todos mis triunfos A lo aire En dos segundos Muy buenas señores, bienvenidísimos a una nueva promesa Hoy os traigo a Pablo Batista Y este tema se llama Deseo Te lo estoy dejando aquí en la descripción Y en un comentario fijado para que puedas verlo de nuevo Pero lo más importante es que creo que esta reacción os va a molar mucho Y es simplemente porque ya tuvimos una reacción a este hombre Ya vi lo diferente que es Fue como hace dos años No me quiero imaginar la evolución que ha tenido Así que voy a darle play Por cierto, suscríbete y deja tu buen like en este vídeo No me seas malo Tengo por aquí mi chat que no se me olvidó, ¿vale? Más casos de personas que han encontrado restos extraños de algún tipo de ritual ¿Se reportan qué? Reportan más casos de personas que han encontrado restos extraños de algún tipo de ritual Ah, amigo Se está investigando la aparición de nuevas sectas en Canarias ¡Qué guapo! El lettering ¡Qué blandito! Tiene pinta de ese blandito flow almohada Por cierto, por si no lo he dicho Las islas en la casa, ¿cómo no? Mami, el clima está rico Vámonos a la playa Ya Y tú estás más rica ¿Quién te comerá? Nah Uh, esto empieza interesante No quiero ni pensarlo Solo quiero actuar Dime todos tus deseos Los voy a trabajar Dime tu deseo, mami, que yo te lo cumplo Quiero compartir contigo todos mis triunfos Buah, como sigas así A los aires, pop, 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 andose juntos Ojo Se ponen celosos si a nosotros nos ven juntos Buah, si me has hecho ahí lo del plo, plo, plo Se ponen celosos si a nosotros nos ven juntos ¿Qué tú quieres? Si tú pides Mmm, vaaale, qué película Todo pa' usted Mientras te mueves El género que has escogido me parece exactamente la leche Mami, pide tus deseos Que rápido yo me apaño Sopla ya la vela Como la del cumpleaños Si tú me lo pides, girl Tranqui, que yo no te engaño Te hablamos de las mentiras En verdad importa el tamaño ¿Cómo? Otra cosa también Que puto duro Pero en eso yo sí voy bien ¿Cómo vas a decir eso? Estás loco, hermano Se me escapó, no lo sé Estábamos a cien Más calientes que una sartén Luego se lo contaste a una amiga Y ella te dijo que quiere Dime tu deseo, mami Que yo te lo cumplo Quiero compartir contigo Todos mis triunfos Mira, papi Dame que yo aquí si estoy a gusto Mi pablito le metiste Y esto no es disgusto Métele suave Ay, ey, ey Dale, tú tienes la clave Perdóname, eh Que es que Esto que es un ritmazo Me da lugar a improvisar Hermano, es un pedazo de tema Tiene videazo Una coreografía del puto diablo Nah, nah, nah Estás en otra ¿El estribillo es go? Y el género es Ni el 5% de escuchado ¿Qué dices? ¿Me permitís poner el estribillo de nuevo? Porfa, que no quiero pararlo Lo del timing que acabo de tener Para poner el estribillo Es que, bro Lo de los timings de los últimos directos No tiene sentido Dime tu deseo, mami Que yo te lo cumplo Quiero compartir contigo Todos mis triunfos A los haters, popo Popo en dos segundos ¡Qué guapo! Se ponen celosos Si a nosotros nos ven juntos ¿Qué tú quieres? Eh, 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 eh Si tú pides Eh, 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 eh Todo pa' usted Eh, 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 eh Mientras te mueves Eh, 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 eh ¡Qué locura de tema! La madre que me parió Creo que hace más calor Si te veo Esto no tiene fin Estamos más sudados Que cuando salimos del gym Este chaval chantea muy bien O sea, si la melodía del estribillo Te ha molado Esto también Te veo Esto no tiene fin Estamos más sudados Que cuando salimos del gym Y es que no es a ti Pero a mí me encanta Entro a donde estés Y mi tema canta Bailando la mía Como de Alejandro la santa ¿Qué? 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 Me pido que hiciéramos un feed Y yo me comprometí Que al final se le han quedado en la tribu La pena me la bebí Y ahora solo estoy feliz Eh, exótico Tu tema voy a llamarlo exótico, hermano Es exótico con cojones Es exótico con cojones Triunfo a lo hater En dos segundos Se ponen celosos Si a nosotros nos pregunto ¿Qué tú quieres? Eh, 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 eh Si tú pides Eh, 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 eh Todo pa' usted Eh, 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 eh Mientras te mueves Eh, 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 eh O sea, ¿dónde está? ¿Qué sentís vosotros por este tema? Porque yo tengo una explicación larga, eh Pa' la batista mamá Que locura Cabrón No, no, la penca está loca La penca está loca, bro La penca sí que está loca Bro, qué tema, tío Aquí está el lettering almohada ¡Qué blandito tiene que estar el lettering, te lo juro, bro! ¿Cuándo fue yo la última vez que vi el tema tuyo? ¿Me he colado yo en la intro? Creo que fue este Hace dos años ¡Hace dos años, hermano! Qué abuso, hermano Pero, bro, que te lo prometo que no lo había mirado antes, eh Lo de dos años ha sido un triplazo Pero me acabo de tirar el triplazo perfecto Qué locura Creo que cuando llegas a este punto Y si has llegado a este punto en el vídeo Simplemente merece otra oportunidad por tu parte Merece que tú te metas en su canal Te suscribas Le des un buen like, hermano Y le digas Oye, bro Así, sí En plan, marcando la diferencia Donde tú quieras Nos vamos, hermano Qué puta bomba Sinceramente Así que Gracias, Pablito, por traernos tu tema Ya sabéis que lo tenéis aquí en la descripción Y en un comentario fijado El chat y yo lo hemos flipado ¡Uh! Qué buena rima Así que con esta Te he dejado Bueno, te dejo Nos vemos, chao ¡Vamos! No amigos